Sí, sinceramente sí, porque no son viables, o sea, no podemos pagar una unidad arriba de 4.000 dólares. ¿Qué vamos a hacer? Queremos renegociar, que el presidente entienda y vea que obviamente los niños que no están cuadrando los números, no van a cuadrar, no está enviando el fracaso. Ramón Reynoso nunca se moviliza. Muchos de ustedes lo saben, se han discutido durante un buen tiempo, se va a seguir discutiendo el plan de negocios que debe haber para que todos ganen, todos ganen, eso significa que no uno puede, cuando todos ganan, uno no puede ganar todos, ¿verdad? Todos ganan en eso. Yo lo que he tenido contacto con alguno de ellos, y lo que sé es que ellos están inconformes en algunas decisiones que se han tomado en relación, por ejemplo, al tipo de camiones, porque ya ahorita, como están ligados al dólar, ya son de un precio excesivo, ellos dicen que son camiones que van a costar 9 millones de pesos, y que no van a tener la suficiencia financiera, ¿verdad?, para poder adquirir el número de vehículos que necesitan. Que además estos vehículos, si se salieran de la ruta troncal, no pueden transitar porque son para el tipo de pavimento de concreto que van a poner, y no para el que tenemos en la ciudad, que la verdad es un verdadero problema. Son baches, es falta de pavimento, entonces esos carros, esos camiones, no pueden andar fuera de algún pavimento que sea de concreto. También están inconformes porque no han tenido la información precisa sobre las tarifas. Entonces ellos, a través de las tarifas, es que también pueden hacer su programación financiera para ver cómo va a ser la recuperación de su inversión. En fin, tienen muchas cosas que para ellos son inconsistencias de este proyecto, que creen que no va a, al final, que no va a ser tan exitoso como lo están proponiendo aquí en el municipio. Y si le quitas el tiempo necesario de traslado, tú le estás dedicando 50 días del año a viajar en autobús. O sea, si le quitas, ella lo utiliza cuando menos dos horas al día. O sea, si le quitas una hora con la que se muriéramos a lamentar y el día laboral le pones en ocho horas, tú le estás dedicando 50 días de tu vida a ir en un trastorno. Ya lo cancelaron, ya lo cancelaron, así es la cuarta de hoy ya que nos cancelaron. Mañana, no se pudo, pero mañana, si no se puede, así nos traen. Que se den cuenta que la ciudad no está siendo de verdad, no está siendo totalmente sincero con todo el mundo. Porque si llega a probar ese autobús, no han dicho cuánto va a subir el post por pasar. Si es posible, la gente se le ha empezado a pagar los 9 pesos. ¿Cuántos eran? ¿18, 19? ¿Aquí va? Más o menos 18, 19 pesos ya. Yo lo que considero prudente es que sigan hablando, que sigan sentándose, porque al principio no les hacían caso a los transportistas. Finalmente se sentaron a hablar, pero no han llegado a últimos acuerdos. Yo creo que es necesario que se sigan sentando a hablar, que sigan buscando soluciones a las cosas que ven, porque no es lo mismo el panorama que ve el transportista que el panorama que ve el municipio. No hagas cambios, porque si haces cambios, quedas mal con uno y no quedas lo suficiente bien con los ojos. Hace unos días, en un bar de torreos, en un lugar donde hace poco no había movimiento, pero hoy está avanzando bastante, es el Paseo Morelos. Y entonces le dice, ¿no? Y cuando dijimos, vamos a hacerlo nosotros, Juan Felipe, un muchacho me dijo, dice que ya tengo mi plaza de proje. oye pues que bueno como le hiciste que presenté el examen la verdad mi papá estaba apuntando el dinero para comprarlo si presenté el examen y el examen ese es uno ahora funcionan dos, tres, cuatro yo sé que causa el sábado platicamos todo lo que tú quieras porque este estado y este país le falta platicar porque el presidente recibió a Trump y ahora que bueno que lo recibió y ahora que bueno que lo recibió 17 rutas afectadas más de 2 mil familias perjudicadas así es que se puede hacer por parte de Gómez, Ilerdo y Matamoros se pueden sumar al proyecto de ustedes de defenderse ante esta arbitrariedad deberían, deberían de sumarse porque van incluidos en el proyecto Matamoros si quieres tener alguna opinión en el caso de la empresa Autobuses con recibir algo y si está no arranca el metributo y ya anunciaron para afuera dicen que no más hasta Matamoros ustedes ya no van a entrar a Matorreón no más hasta Matamoros tenemos 70 años más de 30 años de servicio transportistas para que nuestra familia ya a día de mañana ya no trabaje entonces nos da tristeza nos preocupa eso pierden los transportistas pierden los ciudadanos así es y aquí pues los afectados vamos a ser los ciudadanos porque pues a final del día qué tipo de qué calidad de transporte vamos a acabar temiendo yo creo que esta obra si se tiene que cuidar mucho esta obra si quieren que funcione realmente tienen que sentarse en la mesa hasta el último momento para que lleguen acuerdos que sean convenientes para todos y que así sea el ciudadano el que reciba el beneficio mi reconocimiento a Banobras a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mi apertura y gratitud a los concesionarios y a la iniciativa privada que hoy testifican y además serán protagonistas de esta historia termino mi intervención diciéndoles que el tema más álgido de cualquier administración tradicionalmente a través del paso de las generaciones ha sido el transporte por eso mi gratitud y reconocimiento a quien no titubeó para entrarle este gran proyecto que hará más grande a Coahuila que hará más grande a La Laguna que hará más grande a México al gobernador Rubén Moreira Valdés muchas gracias felicidades a todos y enhorabuena digo que necesitaban a las 6 una reunión que no moran y nos están diciendo que nos van a cancelar todos a las 6 lo necesitamos a las 6 la tarde nos invitaron a que nos retiráramos de la manifestación pacífica que estamos realizando para recibirnos a las 6 de la tarde ya nos están cancelando no tienen ni 15 minutos que nos que nos nos hicieran la invitación nos hicieran la invitación más que nada porque según las palabras del secretario del ayuntamiento íbamos a echar a perder el evento es un evento meramente de transporte en beneficio de la ciudadanía que como todos los que estamos aquí estamos a favor de la modernización y para que la misma ciudadanía tenga un servicio de calidad pero según esto se nos dice que el proyecto es para nosotros y de todos los concesioneros que estamos aquí a nadie se nos hizo la invitación entonces qué clase de interés está sucediendo aquí es un proyecto público ya se están metiendo más que nada intereses privados se habla de estaciones de gas las estaciones de gas cuestan aproximadamente 20 millones de pesos ya se dijo que les va a poner un particular quién es ese particular nadie lo sabe en lugar de que se nos haga la invitación a que nosotros hagamos este el esfuerzo quizás por hacer las las estaciones las estaciones también van a ser privadas vamos a pagar una renta bueno que no se supone que este es un proyecto público todos hemos sabido que siempre el tema del autotransporte ha sido un conflicto ha tenido muchas aristas muy complicadas y no se han resuelto todavía todavía hay hay problemas en ese asunto entonces no podemos intentar que porque hay un nuevo proyecto se resuelvan otras cosas yo pienso que si es prudente resolver de fondo todos los problemas para que pues para que también el el autotransportista invierta con gusto porque pues al final del día es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y le digo pues si una muy buena parte del tiempo se la pasa en el programa porque el programa le hacía falta y un gobernador se la pasaba una buena parte del tiempo en el programa porque había que echar cosas a la verdad y que la gente romper mitos es que no puede llegar a una empresa ¿por qué no puede llegar a una empresa si la gente del programa tiene todo para sacar adelante cualquier cosa y que la gente se cubre a seguir quemando las armas y porque había que estar acá porque había que hacer proyectos que se requieren que se pongan los alcaldes y los empresarios que tenemos los mejores empresarios del país lo que si creo es que este país tenemos que seguir practicando las cosas y lo que si creo es que tú tienes que ahorrar 50 días de tu vida en el traslado eso te lo tienes que armar y tienes que hacer como así gracias y ya te da gracias se va a oficiar la red de construcción de Retrobús la una obra más del gobierno del estado de los ayuntamientos de Torrenco Huila y levantamos los comunes de Torrenco Huila de Torrenco Huila